La Organización de Productores Pesqueros de Lugo fue una de las primeras que se constituyeron en España en el año 1986 para implementar las políticas comunes de pesca de la nueva Comunidad Económica Europea. Hoy en día, Lugo es un ejemplo excepcional de la evolución y modernización experimentada en la pesca, un sector estratégico en la economía de Galicia. Actualmente, nuestra flota está formada por embarcaciones de cuatro modalidades de pesca. Palangre de fondo, encaladeros de la Unión Europea, palangre de superficie en aguas internacionales del Atlántico y arrastre de fondo y cerco artesanal en el caladero nacional. Nuestras principales especies pesqueras, tanto por volumen de capturas, ventas y tradición, son la merluza del pincho y el bonito del norte. Aunque debido a la variedad de flotas, también destaca la pesca de pepe espada, caella, caballa, curel y otras especies variadas de nuestras flotas. Los principales retos de futuro de la OPE pasan por lograr la sostenibilidad y total trazabilidad de nuestras pesquerías, aplicando la última tecnología en la extracción y tratamiento del pescado a bordo, mejorar la información a los consumidores y la comercialización de los productos pesqueros, ayudando a nuestros socios a obtener una mayor rentabilidad económica. Gracias por ver el video.